hola hola bienvenidos a estela arsene wire jewelry en crochet amiguitas les tengo un nuevo diseño para nuestro proyecto que tengo aquí de hacer un nuevo arete huichol o maya o yo le digo estilo michoacán porque tiene muchos parecidos a a distintas creaciones de nuestro país entonces este vamos a diseñar este bonito arete y lo único que vamos a ocupar va a ser tres colores rojo aquamarina y azul rey azul marino entonces este pues hilo para y una aguja para hacer nuestro tejido entonces este vamos a comenzar y necesitamos un quemador también yo tengo este ya si tú te te confías con un encendedor está bien a mí no me funciona porque me paso siempre quemando todo y será para nuestro hilo para encerar nuestro nuestro trabajo y para que condicione el hilo este yo ya había empezado el vídeo vamos a ocupar cuando yo me refiero de estos barritas o palitos son dos dos y dos entonces vamos a hacer este en brick stitch y nomás dándole la vuelta a la vuelta y la vuelta y la vuelta la empiezo 1 2 3 4 5 6 7 si has visto mis vídeos ya sabes más o menos como yo hago mi trabajo y ahorita pues ya había empezado el vídeo pero me salió que se me cayó mi cámara y pues ya tuve que parar entonces comencemos voy a acercar un poquito más la cámara para no salirme de enfoque porque hay personas que lo hacen acá aquí así pues cuando vas a ver tienes que ponerlo en medio bueno ya teniendo nuestras siete barritas vamos a agarrar 4 4 navy de nuevo entonces siempre para empezar vamos a dar a sellar nuestro trabajo de allí para que no se estire nuestro hilo entonces donde voy a pasar va a ser por el por esta del lado hacia arriba de abajo hacia arriba vamos a ver qué tanto nos lleva a tomar este si no lo voy a tener que hacer de dos partes el vídeo el tutorial que otras dos más vamos juntando nuestro tejido sobre el otro que hicimos anterior asegurarnos que esté todo bien en la siguiente parte nomás vamos es un aumento vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 total vamos a ver qué tanto nos 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 vamos a ver qué tanto entonces te digamos vamos 3, 4, 5, 6, 7 Falta una más Hablando de las que se salen de cámara Ay, hijo de su Ay, de la mañana Ok, siguiente va a ser nuestra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 barritas Y en la quinta vamos a poner una diferente Esto tomamos 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, vamos a agarrar una Navy Un aquamarino Aquamarino Este, aqua azul Me confundí, lo siento Pero qué bueno que lo corregí Porque si no, sigue el video Y no, dice no, pues equivoco No, no me equivoqué 1, 2, 3, 4 Sí me equivoqué, pero recuerdo Corregí el error Seguimos Con nuestros 4 barritas Que tenemos que ponerle al lado Se me va a enredar Solo voy a hablar cuando Tengo que poner este Algún color diferente Entonces este Para poder avanzar Ok Y así Y así De todas maneras Yo te estoy dando Las indicaciones Que tienes que hacer Pusimos 4 Y eso es lo que tienes que poner Desde el momento que te estoy dando Las dictaciones Si no puedes devolver el video Y entonces así Te das cuenta Que es lo que dije Y así Cosas ¿Verdad? Lo bueno de la tecnología Bueno Ya estamos aquí Siguiente paso Va a ser 1, 2, 3, 4 Y dos diferentes A las 4 Va a ser las dos diferentes Ok Vamos a poner 4 Juntas Y bits Las sentamos Y son 4 barritas Que tenemos que hacer Aquí Pasarlo por acá Para que no se me vaya Siguiente Una más Voló, voló Se fue, se fue Cuando jale el hilo A veces se Me lleva Mi trabajo Fuera de cámara Bueno El siguiente paso Va a ser Una agua Azul Una navy Una agua Una navy A poner Ay bendito Que se me le dan Las manos De la silla Tienen que bajar Un poquito No quiere bajar Es ok Nos tiene que quedar Así Ok Y vamos siguiendo Poniendo las otras 4 de Del azul Oscuro Cuatro más Barritas Bien ¿Qué? No 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 Gracias. Siguiente va a ser Tengo que ver cómo Igual bien Una, dos Una, dos Aquí tengo yo mis notas porque es más fácil Ok, vamos Ok, vamos a agarrar dos navis Aquí ya Hoy no he tenido tiempo de arreglar Aquí nomás saco y saco y saco Tengo, miren Así el montón de Aquí nomás los voy poniendo Ay, pero es por los mismos diseños Que estoy haciendo Y ya tengo todo un reguero Ni para qué enseñarles Ay, no Ok, siguiente vamos a agarrar Dos navis Dos navis Dos rojas No Espérame, déjame ver Una roja y una navy Déjame ver cuál que agarre Porque tengo aquí dos rojos Entonces es un subido más Una navy Para completar las cuatro Ay, perdón Ay, se me salió el destornado Ok Siguiente va a ser Este Una navy Y una roja Siguiente va a ser Una navy Siguiente va a ser una navy Y una navy Y una aqua Azul Siguiente va a ser Una aqua Y una azul Rey Navy Una navy Una aqua Dos navis Dos navis Una navy Y una roja Siguiente Siguiente Una roja Y una navy Dos navis Dos navis Siguiente Siguiente va a ser Ok Dos navis Y dos rojas Al principio Siempre agarramos cuatro Vamos a hacer las dos lineas La primera y la segunda Al mismo tiempo Salgo por las rojas Como que la cámara me está sacando De Esta está mal Un momentito Ahí está bien Voy a retirarla Un poquito Me piqué Voy a quitarle nomás La roja Que está un poquito Defectuosa Entonces Esa no me Me va a arruinar El trabajo Ok Siguimos Aquí Siguiente Va a ser Tres 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 Barritas de azul Maybe Vamos a acabar A las tres Tres Y dos barritas de rojo. Y dos barritas de azul rey. El hilo, si no quieres cortar el hilo, puedes usar 3 metros y el 3 metros te da para, si acaso te llegase a faltar, pues ya nomás se añide. Pero son 3 metros de longitud, yo lo mido de una mano al otro hombro de la otra mano, entonces esa es la medida. No sé en cuántos centímetros todavía porque no los he medido, pero es mi mano hasta el otro hombro, 3 veces. Ok, seguimos con rojo, una barrita de rojo. El siguiente va a ser navy y una de rojo. Dos barritas, una de una de un color y la otra de otro color. El siguiente va a ser, vamos a ponerle 3 barritas de azul, oh no, ese ya estuvo. Dos barritas de azul rey, aquí es en donde, este gráfico tiene un error, entonces tenemos que hacerlo que quede bien de los dos lados. Entonces déjame rectificar, entonces seguimos. Dos, dos, este todavía está bien. Dos barritas vamos a hacer de azul rey. Siguiente vamos a agarrar un rojo y una navy. Un rojo, una barrita de rojo. Un rojo, una barrita de azul agua. Un rojo, una barrita de azul agua. Ay, le puse uno de otro color que no es. Están mistiados los dos azules. Ok, dos aguas, repito. Una de rojo, una barrita de rojo. Una de rojo, una barrita de rojo. Dos barritas de navy. Un rojo, una barrita de rojo. Un rojo, una barrita de rojo. Un rojo, una barrita de rojo. Un rojo, una barrita de navy. Un rojo, una barrita de navy. Un rojo, una barrita de rojo. Un rojo, una barrita de rojo. Ok. Lo aseguramos ahí. entonces aquí es en donde aquí es en donde estamos un poquito marzo vamos a poner todos ok el siguiente va a ser va a ser este voy a la número 8 va a ser dos naves dos aguas ok y así de esta manera una roja una barrita de rojo una aquí creo que son dos naves y dos naves vamos a ponerle porque para que nos salga el gráfico bien aquí es en donde está mal son dos de ahí vamos a poner una navy y una roja una navy y una roja dos rojas dos rojas y dos aguas ok entonces si aquí es nomás una bueno vamos a vamos a devolvernos sí porque este gráfico está malo entonces ya me equivoqué yo que nos va a quedar mal esto te sirve para practicar también cuando hay un error que puedas este disolverlo rápidamente entonces este así tú ves como yo estoy haciendo es obvio que somos seres humanos y pues nos equivocamos verdad entonces así podemos resolverlo rápidamente y te fijas como yo lo hice bueno aquí aquí le voy a quitar esta navy para dejarle nomás una sola ok entonces de allí vamos a hacerle una navy y una roja y ya nos va a quedar mejor el patrón una roja y una agua una barrita de agua de ahí una barrita roja y una barrita roja siguiente una navy y una roja siguiente una navy siguiente una navy y una roja y aquí vamos a acomodarlo ya para que no nos quede sueco bueno aquí sí vamos a ponerle dos dos neves y así podemos poner el gráfico como tiene que ir lo importante era que esta parte de aquí no saliera disfuncional entonces este quedó dos neves una roja una roja una roja una barra de agua y una navy al último y así va como tiene que ser el gráfico siguiente va a ser dos navis dos bolitas navis una barrita de navy y una de agua vamos a sentarla siguiente va a ser una navy ya una navy siguiente va a ser una roja una varita roja siguiente una navy entonces aquí le vamos a poner otra navy para que no sea disfuncional el gráfico creo que sí dos dos siguiente va a ser una navy una roja una roja una varita roja un agua así pero me tengo que devolver aquí no es esta tiene que ser voy a dejarla así para darle otro instinto de color roja y otra roja otra varita de rojo siguiente una navy y una roja siguiente va a ser dos navis dos barritas de navy no no va a ser la roja porque tiene que quedar aquí en rojo vamos a hacer este de aquí son rojo y Y ya está. Una navy. Aquamarina, aquamarina, este aqua azul. Y una barrita de navy. Y así terminamos aquí. Y ya quedó mejor el diseño. Y ya quedó mejor el diseño. Y ya quedó mejor el diseño. Va a ser una... Una navy... Una navy y una aqua. Así. Y después vamos a agarrar una navy y luego una aqua. Así nos tiene que... Esto es para la punta de la aguja, ¿ok? Vamos a sentarlo. Dos nevis barritas. Una roja. Dos barritas de navy. Dos barritas de navy. Y ya quedó mejor el diseño. Y ya quedó mejor el diseño. Y ya quedó mejor el diseño. se me salió la punta de la aquí tenemos que poner un agua deja nomás enganchar mi boca que se me salió voy a tener que usar otra boca porque esa ya no se le ve en el oído está mejor esto siguiente va a ser una agua y una azul marina siguiente va a ser una azul marina una agua siguiente va a ser una agua una marina dos marinas una varita completa de azul marino si llegaste a este momento de esta parte de este vídeo no se te olvide dejarle la la manita arriba por favor es muy importante para que la comunidad de youtube se tome en serio mis vídeos siguiente una roja varita y así poder este está subiendo más contenido porque si es muy importante que dejes tu comentario que dejes tu like y que te suscribas también si no te has suscrito te invito para que te suscribas te invito para que te suscribas siguiente va a ser dos navis y también cuando te suscribas baja la campanita para cuando yo suba un nuevo contenido estés ya avisado es un recordatorio para ti otra otra navy una navy una aqua y así terminamos esta vuelta una aqua y una navy y así terminamos esta vuelta una aqua y una navy siguiente va a ser una una dos rojas una varita de rojo agarramos tres bolitas rojas y una vez porque aquí vamos a ir hay una navy son dos rojas una navy y así vamos a formar los dos palitos esta es la última vuelta ya para empezar el diseño de abajo siguiente dos navis voy a poner un poquito más acá porque y a poner más navis porque este es el color que vamos a ocupar más ok navy todos son dos barritas de navy un aqua Una navy. Una aqua y una roja. Dos rojas. Una roja y una aqua. Una azul marina. Sorry. No, mentira. Ya una. Aquí viene. Sí, esa es la que te di. Me confundí. Entonces, siguiente va a ser. Una marina y una aqua. Una roja y una aqua. Una marina, digo. Una roja y una marina. Una roja y una marina. Una roja. Una varita de rojo. Una azul marina. Una roja. Una roja. Una azul marina. Dos azul marinas. Dos barritas. Dos barritas. Dos barritas. Una roja y una azul marina. Una roja y una azul marina. Dos rojas. Y aquí terminamos nuestra vuelta. Entonces, prepárate ya con tu hilo. Yo ya se me casi se me termina. Entonces, lo voy a dejar así para poder añadirlo y tú sepas cómo hacerle. ¿Ok? Este, así nos quedó. Espera la segunda parte porque es muy detallado esta parte de aquí. Así nos tiene que quedar. Entonces, este, te invito para que te suscribas. Y también para que le baje la campanita de recordatorios para cuando suba nuevo contenido. Y también es muy importante que tú le des like al video para poder yo estar en la comunidad de YouTube. Para que se lo tome muy en cuenta. Y así poder llegar a más personas y lograr la meta. También, este, comparte y que no se te olvide. Dale like it. Y también, pues, comparte el video con tus amistades o en tus redes sociales. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao.